En este momento, bueno, estamos en un brote de dengue, por el momento es el más importante de los últimos años, en realidad es el más importante desde que reemerge el dengue. Si uno va comparando año tras año los brotes que hemos sucedido, estamos viendo que este es el de mayor número de casos. Actualmente en Gualeguaychú está en lo que se llama transmisión comunitaria. Hoy ya podemos diagnosticar a un paciente con dengue solamente con los síntomas y un hemograma, es decir, un resultado de laboratorio común, que nos permita ver algunas de las cuestiones que genera el dengue, como son las plaquetas bajas, con lo que se puede asociar a sangrados, y los glóbulos blancos bajos. La situación, bueno, últimamente estamos teniendo mayor cantidad de consultas en guardia, muchos pacientes con síndrome febril, y por eso, bueno, el hospital habilitó una serie de consultorios destinados a dar respuesta a la comunidad sobre pacientes con casos sospechosos. El circuito es, el paciente va hacia admisión del hospital, y según la gravedad del paciente, que solo va a ser una persona encargada en triage, va a referirlo o a la guardia, si cumple con criterios de severidad o pautas de alarma, que podemos observar en ciertos pacientes con dengue, en esos casos directamente van a guardia, o si el paciente tiene criterios de dengue leve, directamente van a ser asistidos en la zona del consultorio del hospital Bicentenario. Eso sobre todo en el transcurso del día, de la mañana y de la tarde, por ahí otros pacientes que asistan durante horas de la madrugada, sí van a ser asistidos directamente por la guardia. La diferencia fundamental entre el dengue y el COVID es que el dengue inicialmente no da síntomas respiratorios, que sí tenemos en los pacientes con COVID. El dengue se caracteriza por tener fiebre, habitualmente de menos de 7 días de evolución, asociado con mucho dolor muscular, dolor articulares, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, y puede haber un sarpullido. Eso, bueno, habitualmente está presente entre 4 a 7 días, pasado ese tiempo puede ocurrir dos cosas. En la mayoría de los pacientes, el paciente se va a recuperar y va a andar bien, y hay un porcentaje de los pacientes que pueden presentar las complicaciones, que son las llamadas del dengue hemorrágico o los criterios de dengue grave. Como no sabemos qué personas pueden desarrollar dengue grave, es que se aconseja siempre que el paciente haga una consulta médica, porque un paciente con diagnóstico de dengue debe tener un seguimiento estrecho para, obviamente, evaluar estas eventuales complicaciones y dar un tratamiento oportuno. El COVID, bueno, muchos ya conocemos los síntomas, también se caracteriza por fiebre, pero lo que lo distingue principalmente es que el paciente o tiene tos o tiene moco por la nariz, mucho dolor de garganta en algunos casos, que están totalmente ausentes en el dengue. Y hoy por hoy existe una vacuna para el dengue, ¿cómo puede acceder la población a esta vacuna? Bueno, la vacuna, para empezar, vamos a decir, digamos, que no está todavía en el calendario nacional. No es una vacuna de calendario, por tanto, la persona tiene que acceder de forma privada. Son dos dosis la vacuna y, bueno, si bien no está estudiada en contexto de brotes, porque es una vacuna bastante nueva y no se ha estudiado en este contexto. Igualmente, si se sugiere su indicación, bueno, la idea es que el paciente consulte con el médico para ver si puede, digamos, si tiene indicación real por los límites de edad que tiene, ya que es a partir de los cuatro años, y en pacientes que no tienen comorbilidades, que le bajen mucho a la defensa, que se llama inmunodepresión. Si cumple con los criterios, se puede aplicar y, como les digo, es una dosis y un refuerzo siguiente para completar el esquema. Tenemos algunos pacientes, algunos son casos sospechosos en este momento que faltan confirmar. Otros pacientes sí están internados, digamos, para un seguimiento evolutivo. Por el momento no hemos tenido fallecidos, pero, bueno, sí, en este momento, por ejemplo, tenemos pacientes en terapia intensiva que es un caso sospechoso, no está confirmado, pero, bueno, creemos clínicamente que va a cumplir con el diagnóstico. Y por el momento lo que se hace es un seguimiento diario al paciente. Si el paciente mejora de la terapia, ir a las salas generales y dar el seguimiento hasta que eventualmente mejore todas las pautas de alarma. Y yo creo que vamos a tener todavía un mes fuerte más, que va a ser el mes de marzo, que en general coincide con lo de los brotes anteriores. Hasta abril, mayo se extiende, digamos, los casos de dengue. Posiblemente a partir de marzo empiecen a bajar, pero, bueno, tenemos que transitar este mes que todavía vamos a seguir teniendo bastantes casos.